Mira, ayer estaba decidida ya cerrarlo porque, bueno, no daba abasto. No estoy recibiendo la donación de pollo, que era lo que me salvaba porque la estiraba. Y, bueno, me vi en esa situación y dije, bueno, no sigo más. Ya está, hasta aquí llegué. ¿De dónde venían las donaciones de pollo? De Alto Pollo. Y, bueno, ayer llamé porque, bueno, para el sábado yo ya no tenía. Ayer tuve que poner yo. Y, bueno, llamé y no habían llegado los pollos. Así que dije, bueno, los cierro porque no doy abasto. ¿Cuánta gente viene ya a buscar la vianda? Yo empecé con cuatro familias. Hoy por hoy tengo trece familias. Cada integrante de casa son siete. Son cinco nenes y dos grandes. Y esto me está desbordando porque yo no recibo ayuda en el municipio. ¿Ninguna o muy poca? No. El municipio, hace un mes, o ponerle como máximo dos meses o un mes, me trajo solamente veinticinco kilos de harina. Eso fue lo único que me donó la señora Nietzsche. Pero alimento no me ha traído para el comedor. Y el comedor se tiene hace cinco meses por ayuda de los vecinos. ¿Se ha reunido con el nuevo secretario, Quinteros? No, hablamos por teléfono y eso fue todo lo que dijo. Que, bueno, que me ofreció harina para hacer los pan dulce porque yo dije que yo iba a hacer pan dulce para la gente y lo hago todos los años. Sí, esto es para fin de año, digamos. Para fin de año, sí. Así es, para fin de año. Pero no me llamó, así que voy a esperar a ver qué hace. ¿La modalidad sigue siendo la misma? ¿La gente retira y come en su casa o viene a comer acá también? Y mira, yo opté para que ellos lleven a su casa porque como jodían que los comedores, que hubiera mejor que comieran con su casa, con los papás. Entonces hablamos con ellos y yo les digo, yo les doy la vianda, ustedes almorzen con sus nenes en su casa. Y es lo que están haciendo. Hay una sola familia del Badén que viene con sus dos bebés, dos criaturas, a comer acá. Come y se lleva al avión. ¿Vienen desde el Badén hasta acá? Sí, vienen del Badén hasta acá. Yo tengo del Badén, de la costa, de 28, del 74 y del 32. En sumatoria, más o menos, ¿para cuántas personas? Decías que son 15 familias con un promedio de 5 o 4 integrantes. Así es, sí, sí, así es. Lo cual nos da más de 60 personas. Más o menos, sí. Y eso es lo que estoy asistiendo. Y los sábados tengo más demanda. Ahora apareció también una mano amiga de parte del SOEME. Sí, la verdad que muy agradecido a Antonio Osorio y a los que colaboran con él porque se movilizaron enseguida. Si no hubiese sido poder yo, yo mañana no puedo dar el almuerzo. Así que bueno, agradecerle a él y a todos los que están haciendo en la campaña. ¿Esto lo están haciendo diariamente o siguen con ese esquema de 3 o 4 días a la semana? No, no, seguimos 4 días a la semana. Si lo hago diariamente no llego. No se puede. No, no llego. Sí implementamos la copa de leche los lunes. Pero también con ayuda de los vecinos. Yo del municipio, le estoy sincera y no tendría por qué mentir, no recibo nada. Lo único que me dio la señora Nichol cuando estaba, apenas ingresó, fueron 20 bolsones que fueron entregados a los vecinos. Pero para el comedor no me asistió nunca. Nunca. Ayer le dije a Quintero, ¿por qué miente? Jamás me asistió el municipio para el comedor. ¿Se reunió con Romano cuando elaboró el Frente Vecinal este documento con el raconto de cuántos beneficiarios hay de asistencia social? Sí, me vino a ver y yo le comenté en realidad, bueno, está muy buena las palabras, las políticas, todo, pero a ver, pongámonos a trabajar ahora, porque después entran todos esos videos de la gente. Entonces, estaría bueno que empiecen a trabajar ahora, que dejemos un poquito la política y pensemos que hay gente que no es que no quiera trabajar, no hay trabajo. Y la gente necesita comer, hay criaturas. Y bueno, yo lucho por ello, yo no tengo ningún cargo político, ni aspiro a tener ningún cargo político. Lo hago porque me gusta y veo la necesidad de la gente, nada más.